Bienvenidos a Parral, Chihuahua, México. En este corto video te comparto un poco del pueblo para que puedas recordar y traer a memoria aquellos momentos bonitos cuando te paseabas por estas calles con tu familia. Y recordemos que estamos en época de Navidad y así es como está actualmente la plaza adornada donde las personas vienen y se toman fotografías para tener esos bonitos recuerdos. Además te muestro un poco del monumento que está en el cerro donde antes existía la mina. Posiblemente este era el lugar favorito donde venías a que te bolearan los zapatos, las botas y eras atendido por las personas que amablemente se ganan el pan de cada día honradamente. Y no podíamos retirarnos de este bonito lugar sin antes saborear, disfrutar de este exquisito helado o nieve con su sabor tan delicioso.